El gobierno de Mauricio Macri tiene un discurso económico que parece estar muy claro. Pero mejor analicémoslo, porque hay mucho de posverdad en lo que dice. Punto número 1. Creció el empleo. La realidad es que de los 44 millones de argentinos y argentinas, 20 millones somos la población económicamente activa, los que queremos trabajar o los que estamos trabajando. De esos 20 millones, 9,2 millones tienen serios problemas de empleo. O están desempleados, o trabajan por cuenta propia, o tienen un trabajo informal y tienen problemas para llegar a fin de mes. ¿Qué parte del empleo creció? Si crece la población económicamente activa y solamente crecen algunos empleos, en realidad no está creciendo el empleo. El segundo punto que dice el gobierno económico de Macri es que la inflación está controlada. Controlada cuando hay tarifazos, llevan el dólar a más de 20 pesos y eso se traduce en precios. Precios que aumentan, sobre todo en servicios básicos y en alimentos, que son los que más influyen en los que menos tienen. El tercer punto que dice el gobierno de Mauricio Macri es que vinieron a desactivar una bomba. Que había una bomba de consumo, una bomba de un Estado que gastaba de más del gobierno kirchnerista y que era una pesada herencia que había de que desactivar. La realidad es que con su supuesto gradualismo que desactivan esa bomba, lo que están haciendo es dirigirnos a un laberinto autoinducido en donde la bomba que había que desactivar en realidad va a explotar. Porque con el supuesto ajuste, lo que viene de la mano son grandes niveles de endeudamiento, están alrededor de un 58% sobre el PBI y esos niveles de endeudamiento llevan a que crezcan los intereses de deuda que hoy pesan un 2,3, 2,5% del Producto Interior Bruto en el presupuesto nacional y eso quiere decir que el déficit fiscal, lo que gasta, el Estado gasta más de lo que ingresa, también va creciendo. El gobierno habla de gradualismo preocupado del déficit fiscal cuando el verdadero problema es el frente externo. Es cómo vamos a generar los dólares necesarios para el repago de una deuda que cada vez es más y más gigantesca. La posverdad más reclamada por el gobierno de Mauricio Macri es decir que vamos a entrar en un paraíso mejor gracias al esfuerzo de todos y todas. La verdad es que el esfuerzo lo están haciendo las grandes capas populares y las masas trabajadoras de nuestro país pero no aquellos que más tienen. La realidad es que hay un 50% de niños, niñas y adolescentes que viven debajo de la pobreza. La realidad es que los trabajadores asalariados perdieron el 6% del poder de compra de sus salarios. Entonces, ¿dónde está el discurso triunfalista que dice Mauricio Macri? Esa es su posverdad.